Buen día, mi nombre es Josefina González Fernández, estudiante de medicina, actualmente estudiante. Para esto hay que tener en cuenta la definición del cociente de probabilidad. Entonces, tenemos un paso clínico de un paciente de 38 años, masculino, con cuadro clínico de 4 horas de evolución, consistente en dolor en hipocondria derecho. En el caso clínico 2, tenemos un paciente de 38 años, masculino, con un cuadro clínico ya de 8%. En el caso clínico 3, tenemos un paciente de 38 años, masculino, con un cuadro clínico ya de 12 horas de evolución, consistente en dolor en hipocondria derecho. Y de acuerdo a los síntomas que presentan los pacientes de los 3 casos clínicos, denominada, reducimiento en la parte inferior del tratamiento, compartir la situación de los pacientes y saludí muchos países, lleganragemos en alto nivel de alto nivel, Y antes que poco se convierte en el tratamiento, nombramos una marca, solamente tenemos que tener en peligros y indegrido el��서x. Menvey-E Once den four days estábaba en un plan con un problema gigante para lo largo Gracias. Gracias. Gracias.